¿Qué es Emprendedores L.A.? Emprendedores L.A. es una fundación que se inició en el 2011, es una fundación sin fines de lucro cuya misión es generar espíritu de emprendedores en los jóvenes latinoamericanos, particularmente durante el 2016 vamos a estar trabajando muchísimo, muchísimo sobre la ciudad, sobre nuestra ciudad, Rosario. Vamos a estar haciendo 20 eventos en 10 meses, prácticamente 12 eventos por mes, con muchísima actividad y diferente temática. Actividades de las que ya vinimos haciendo, como Weekend Startup, como Wake Up Day, como Pick Night, diferentes hackatones de programadores, hackatones de diseñadores, hackatones de emprendedores de negocios. Y bueno, moviendo muchísimo el ecosistema emprendedor en esta ciudad. Además de estos 20 eventos, vamos a estar reabriendo el Business Club, el Coworking, el Business Club Rosario, que estuvo durante dos años cerrado, estuvo más que nada direccionado exclusivamente, o funcionando exclusivamente como incubadora de proyectos tecnológicos. Así que, bueno, estamos abriendo el Coworking con una apuesta diferente. Va a ser un Coworking, un Resto Bar Coworking, un espacio de trabajo con diferentes temáticas. Y bueno, además de estas dos cosas interesantes, como son los eventos y el Coworking, vamos a estar incursionando sobre programas televisivos, vamos a generar contenido en estos eventos, suficientes como para poder enlatar y compartir con, no solamente con la ciudad, sino con el ecosistema emprendedor de Latinoamérica, todo lo que ocurre en la ciudad de Rosario. Bueno, este semestre vamos a tener novedades de una reapertura de un Resto Bar Coworking, que va a estar funcionando oficinas, van a estar funcionando bar y nuestro espacio de Coworking. La propuesta va a estar el espacio compartido para la gente que vaya a tomar un café, va a estar la gente trabajando en su espacio de Coworking, y van a estar las oficinas interactuando con el bar y tener a disposición a Ale Mota y a todo su equipo para trabajo de coaching y mentoría. Y además de ser un Coworking, tenemos un valor agregado muy grande, que es el trabajo en conjunto con Starting Point, con la incubadora de proyectos tecnológicos, con vinculaciones internacionales, con la posibilidad de llevar proyectos tecnológicos a Silicon Valley, lo cual es muy importante para todos los emprendedores de Rosario, pero las puertas están abiertas para todo tipo de emprendedor, que al igual como nosotros venimos trabajando y estamos dispuestos a ayudarlos y a hacerlos crecer, ya que dentro del ecosistema consideramos que somos muy importantes. Y bueno, la propuesta es un espacio renovado, un espacio abierto para todos los emprendedores y con oportunidades de crecimiento muy grandes.